Ya llegué yo, ya llegué yo, yo no me había metido al estudio, perdonen ustedes, ya estoy aquí, bienvenidos, gracias por acompañarme este día que les había prometido que íbamos a hacer esta reseña breve, corta, porque ayer la dejé a la mitad, pero bueno, vamos a hacer ahorita un resumen media hora, vamos a estar aquí platicando lo que nos alcance sobre los capítulos a partir del 16, porque ya tenemos aquí del 11 al 15 y ya también en Historia en Historia, oigan, les quiero decir algo, el día de ayer, por supuesto hice algunas pausas demás, era domingo, o sea, no lo digo por ustedes, lo digo porque llegaron algunos mensajes de que si estaba yo un poco distraída, que si bajaba la cabeza, que si contestaba algún mensaje, yo solo les pido a los que escribieron que tengan un poquito de comprensión porque era domingo, los domingos la gente no trabaja, yo lo hago con muchísimo gusto porque me encanta, lo que hago me fascina, me gusta mucho hacerlo y por eso lo hago, pero cuando es domingo, pues acuérdense que hay familia y que hay que también contestar mensajes y estábamos en vivo, pero si les parece que no está bien, pues para la próxima lo puedo hacer grabado y entonces ya nomás edito y así ya no tenemos ningún tipo de interacción, pero lo hago así para que tengamos la interacción y pues ustedes me disculpan si me distraigo cuando es domingo por la noche y en vivo. A todos los demás, al resto de los que están aquí, gracias por estar aquí, por acompañarme. Vamos al capítulo 16. Resulta que va a la tele Gloria Trevi y entonces César, que es César Santiago, que es Sergio Andrade, le echa ojo a algunas de las niñas que andan por ahí en Argentina, porque ellas fueron a Argentina, cuídense que ya la disquera había dicho bien en la internacionalización y luego pues Alice, que es María Raquenel, es la que ayuda a conseguir, esta parte lo que les decía ayer es fuerte porque es cuando empiezan a levantar niñas, empiezan a tomarles el teléfono, a invitarlas, ¿saben qué? ¿Qué es lo más triste? A jugar con sus sueños, a jugar con las ilusiones de niñas, que es lo peor de las víctimas, es cuando se entregan completamente felices y tranquilas y los papás creen en un hombre como alero a este, pues que era famoso y cómo se te ocurre que una persona famosa expondría su carrera para hacerle daño a mis hijas, pues claro que le tengo toda la confianza y se lo dejo, ¿no? Yo creo que esto ha sido un tema de discusión durante muchísimos años, si los papás eran los más culpables, si las niñas, aquí la verdad es que vamos a poner como punto de partida que el culpable uno es el psicópata, el narcisista, el manipulador. Y bueno, luego tenemos que, sigue el fracaso de Nayeli, y entonces Nayeli como es una inmadura y demás, se escapa con un galán y Gladys la pierde de vista, cuídense que es su road manager, mientras tanto, y todo esto, como se lo estoy contando, es como van las escenas acomodadas, por eso les digo que va cortado, 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 entonces de Nayeli que se le escapa a Gladys, vamos hasta las Regueiro en Sudamérica, que una de las Regueiro se da cuenta de la dualidad en el carácter de Gloria, porque dice, pues es que, pues una en el escenario y aquí se ve distinta, que yo creo que es lo que me pasó a mí cuando fui a esa locación de película. Y luego César dice, vamos a comprar otra casa, le dice a Gladys, y le dice a Gloria, obvio, con el dinero de Gloria, y ahora va a ser cerca de Televisa para que estés más a gusto, y, pero la prestan nombres va a ser Gladys. Acuérdense que este no ponía los nombres, su nombre no ponía nada, por supuesto, pues los impuestos, ¿de quién iba a ser, no? Gloria duerme en el suelo mientras es una estrella, eso es terrible, eso también me impacta, que siendo ya la mujer que movía masas, que llenaba lugares, que había llenado auditorios nacionales, que tenía giras internacionales, la siguieran obligando a dormir en el suelo. Alicia invita a Liliana Soledad Regueiro al grupo, y también a Edith Zúñiga, que está en Argentina. Alicia la ven desde la calle, dice, interceptala, interceptala, porque le va a gustar a César, y entonces baja, le piden los datos. Gloria la invita, la suben a la camioneta, Gloria es la que la invita, y entonces es pobre, le dicen que va a ser corista, y, pues bueno, también está Tamara, ¿no? Gloria tiene que pedir permiso para tomar agua, otra vez vuelve esa escena de nuevo. Yutzil es castigada por tomar hierbabuena del jardín, porque ya estamos ahora que tienen la casa en Cuernavaca, que si tienen la casa en México, que si tienen otra ya, y entonces Yutzil dice, me dolía el estómago, tenía hambre, robé hierbabuena del jardín para hacerme un té, y la castigan por eso. De veras, estos niveles son espeluznantes, pero lo más fuerte es que es cierto. Se sienten a comer tacos, todas sirven, pero César se enoja porque se da cuenta de que Gloria le dio una toalla a Yutzil, que está castigada en el baño, y entonces la castiga y la golpea con el cinturón. ¿Se imaginan ustedes una Gloria Trevi tirada en el suelo, tirada en el suelo con toda esta fama sobre ella, con toda esta admiración que tiene de la gente, que ha platicado con los intelectuales, siendo sometida a golpes por este hombre? ¿Cómo debe haber sido la prisión de Gloria Trevi? Yo les voy a decir algo. Hay una cosa, y me estuvieron escribiendo, porque a veces creo que se apasionan mucho con los temas, con todo tipo de temas, y creo que no está bien. Nadie dice que Gloria no sea culpable, nadie dice que Gloria sea culpable. No, hay que ser objetivos y hay que ser claros. Aquí hay un gran manipulador, un hombre con un ego terrible, que encuentra víctimas que son vulnerables, que él mismo lo dice, cada vez que tiene una se lo repite. Tú eres una niña que tus papás no se quieren, o están abandonados, o no te hacen... Busca el punto débil de sus víctimas para someterlas, para abusar de ellas, les baja la autoestima a tal grado que permiten ser golpeadas, aún siendo una gran estrella. Yo creo que esa parte hay que entenderla y ser menos juiciosos. O sea, no podemos juzgar lo que vivió uno, lo que vivió otro. No estuvimos ahí tampoco. Tener estas posiciones tan radicales como de fan, como de fanático, y ser fan no está mal. Y yo cambiaría la palabra fan por la palabra admirador. Ser admirador está muy bien, porque son figuras a seguir, porque son ejemplos a seguir, pero fan, fanático viene... Eso es de fanático y el fanatismo no cuestiona. Entonces hay que tratar de ser un poco más objetivos. Yo no estoy aquí diciendo que alguien sea culpable o que alguien sea inocente. Solamente es lo que está contando Gloria, es lo que ella cuenta. Si dice la verdad o no dice la verdad, pues yo no lo sé. No estuve ahí, pero tampoco ustedes estuvieron ahí. Y tampoco saben lo que sienten, lo que piensan, lo que creen los otros. Eso no lo sabe nadie. Eso no lo sabe nadie, ¿no? Bueno, y ya nadie come al final. Y entonces Alicia se vuelve la informante por órdenes de Sergio Andrade. Entonces, pues entonces todas se empiezan a odiar porque Sergio Andrade o César Santiago hace que entre ellas se odien. Entonces aquí dicen, Gloria Trevi le pega muy duro a María Raquenel. No, María Raquenel misma lo dice en su podcast, que jugó un papel que no quería haber vivido. Pues no, no es que Gloria le esté pegando a... Es lo que Gloria vivió o la forma en que ella la vio. No estoy diciendo que sea cierto, que sea falso. Es lo que Gloria cuenta, punto. Gloria está golpeada y golpeada. Va a hacer una entrevista y con toda dolorida. Gloria y César, Gloria y Gladys hablan de la paternidad de César o de Sergio Andrade. Gloria llega, esta escena es también terrible porque, pues Ricky Martin lo dice en testimonio y dice, sí fue así, como lo está diciendo Gloria. Gloria llega golpeada, pero Ricky no lo sabe. Y entonces están a punto de entrar a la entrevista y les dicen, oye, que si puedes ir pasando al estudio y el clan que viene, o sea, por supuesto, si funciona, las cuidadoras que van de chamarra negra con gorra negra para que nadie las vea, le dicen, ella va a entrar hasta que empiece exactamente el momento que entre en la entrevista. Esto era raro porque ellos eran amigos de toda la vida, de la infancia, Gloria y Ricky Martin, Ricky, Ricky Luis, perdón, yo dije Ricky Martin, Ricky Luis. Entonces eran amigos de toda la vida, entonces para Ricky Luis eso es muy raro. Entonces cuando entra Gloria, Ricky, Ricky Luis la ve muy rara. Ya corregí, Eli Ortega, ya corregí, ya dije que es Ricky Luis. Cuando entra Gloria, la ven muy rara y cuando empieza a hablar al micrófono, que ya están al aire, dice, claro que sí, yo, yo soy, mis zapatos viejos, la, 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 la. Y van a comerciar y otra vez se agacha así. Ricky Luis no entiende, no entiende qué pasó. Y muchos años después, como testimonial y en testimonial de esta serie, pues lo dice, confiesa que pues sí la vio muy rara, pero no imaginó lo que podía haber estado pasando. Y de hecho le manda saludos al amigo que es el productor, que es el productor. Para aquí Gloria, ya la vemos, ya vemos una Gloria totalmente alienada, totalmente enajenada, con la razón bloqueada. Ya está, ya ha caído en manos del manipulador totalmente. Gladys va con Sergio y le dice todo lo que hizo Nayeli, de que se le escapó y se fue a besar con otro. Y entonces, pues, una golpiza de nuevo. No, fíjate, chatarrero, no denunció Ricky Luis porque no supo. Él no supo interpretar la actitud de su amiga, ni investigó. Eso es lo que dice Ricky Luis. Insisto, yo me baso en lo que oigo y en lo que ponen en la tele. No puedo ni especular, ni decir si miente, si no miente, porque no lo sé. Estoy hablando de lo que está puesto en la serie. Que, insisto, como se las estoy narrando, es como se brinca de escena a escena. Por eso es tan cansado verla. Porque no hay, no les puedo platicar. Si esto estuviera ordenado en una secuencia de escenas coherente y menos caótica, podría contarles en cuatro párrafos lo que sucede. Pero no puedo porque va escena y se brinca una situación a otra y regresa a otra y va a otra y regresa a otra. Eso es lo que le hace cansada la serie. O sea, es una historia muy buena. Es triste, dolorosa, porque es real. Pero es una historia muy buena. Que podían haber sacado diamantes de aquí. Pero bueno, total que golpean y encierran ahora sí a Nayeli en un clóset. Alicia feliz porque odia a Nayeli. Está feliz porque celebra esto. Yo supongo que Gloria debe haber sido testigo de estos festejos y de estas animadversiones, entre otros, porque ella lo está consignando aquí, ¿no? Está diciendo, yo estoy hablando desde mi punto de vista, desde que yo viví. Entonces, esto ya tiene que haber visto de acuerdo a ella. Gladys y Gloria se preocupan por César, no por Nayeli. Y dicen, ay, qué bárbara Nayeli, cómo hace sufrir a César. Esto ya es una cosa brutal. Gloria reitera su leantada a César y lo consuela cuando él le platica y le recuerda que a él le rompieron el corazón y una mujer y siempre le han fallado y lo han engañado y se la compra también. Y lo sigue consolando y pues que se gaste mi dinero. Y pasamos al capítulo 17 que viene Liliana Regueiro y Edith Zúñiga. Y entonces dice Ricky Luis, aquí ya viene el testimonial de Ricky Luis, que dice que pues de plano le han dejado de hablar. ¿Qué sorpresas tiene Lulu Correa? Pues el reconocimiento de Gloria Trevi de que fue manipulada después de haber visto la defensa que ella hizo de Sergio Andrade durante el tiempo que hay muchos videos, me los han mandado y yo los agradezco. Todos estos videos donde ella lo defendía sin cuestionamiento, ¿no? Gloria ha tenido un síndrome del elefante encadenado, demuestra fuerza descomunal, pero luego se amarra. Exacto. Chatarrero, exactamente. Gloria sueña que César la levanta del sueño. Ella sigue soñando que él un día la va a querer. Gloria, esto es una opinión mía, esto es una opinión muy mía, después de estar viendo hasta el capítulo 17 por lo menos, sí llego a la conclusión de que Gloria, él trataba a mala Gloria y no le daba el sí y no la pelaba y la dejaba durmiendo en el suelo y la sobajaba y no se acostaba con ella ni tenía relaciones con ella por una sencilla razón. Ella era demasiado para él. Era mucho para él, significaba mucho. Era una figura mucho más poderosa que él porque era mucho más talentosa que él y tenía este rollo creativo, despierto, les caiga bien o mal o regular. Es una mujer muy creativa y tenía esta fuerza interpretativa que él no tenía. Entonces, pues, así las cosas. Pero bueno, finalmente se acuesta con otra de las niñas y hay otras niñas abajo de la cama escuchando eso. Gloria recibe en el Camerino Flores de César y se ilusiona, pero bueno, van a otro hotel. Acuérdense que siguen de gira y entonces roban los jaboncitos y eso y entran al cuarto. César compra dos propiedades en Cuernavaca nuevos. La mamá de Nayeli pregunta por ella y le dice, oye, no he sabido nada de mi hija. Y entonces es cuando César decide sacarla de su castigo dentro del clóset. Y mientras tanto ya Gloria ha vuelto y le cocina a César. Y entonces ya también llegan las sudamericanas, que son las primeras Liliana Regueiro. Y supongo que, bueno, Liliana Regueiro, bueno, pues ya llegan las sudamericanas. Audicionan con César Santiago. Fíjense que también aparece Edith Zúñiga, que va muy emocionada porque va a ser corista. Y él también la devalúa y le habla de la panadería, de que ser panadero no es nada vale, que su papá es un panadero y demás. Es repetir el mismo sistema que hace con cada víctima. Es devaluarla, devaluar a la familia, contraponerlos con la familia, después las va a contraponer. Esto es una cosa que yo creo que vamos a ver hasta el último día de la serie, yo creo. Bueno, pues hasta que pasemos a la cuestión legal, ¿no? Nayeli ya se siente, ya está verdaderamente devaluada, ya no sirve para nada. Gloria responde las cartas de los fans y dice que le da mucho gusto, lo cual pues también Gloria como que trata de mostrar esta imagen de sencillez y humildad que ha tenido con sus fans. Gladys cuida a Nayeli, que no se vaya. Ah, bueno, y entonces se van Alicia y Gloria Trevi a Viña del Mar. Y al parecer quien sí se le acerca en el avión es Ricky Martin, porque ponen, en esa época Ricky Martin tenía el pelo así larguito como hasta acá, con arracadas, y alguien que va en el avión se le acerca y se le acerca a saludar, y ella ni siquiera lo voltea a ver y dice vete, vete, vete. Lo cual, si efectivamente a Ricky Martin se ha de verdad un sacadón de onda de marca diablo. Y entonces, bueno, Gloria triunfa en Viña del Mar, pero no es feliz. Nayeli finalmente en la noche logra escaparse, corre, corre, corre y va a dar a su casa, su mamá la ve en un estado deplorable, la encierra, y entonces Gladys y las otras dicen, si no se escapó, así nos va a ir como en feria. Y pues les va como en feria, las desnudan a todos, a todas, y las golpea desnudas con el cinturón, eso debe haber dolido muchísimo. Y entonces César va a casa de Nayeli y trata de hablar con la mamá, porque dice, no, seguro Nayeli va a inventar puras mentiras. Pues, ¿cuáles mentiras? Iba a decir la verdad. Y la mamá, por supuesto, pues ahora sí se pone los pantalones y le cierra la puerta en la cara y le dice a la otra, tú no vas a poder hablar con él, olvídate, olvídate que no vas a poder hablar con él nunca más. Y le pide dinero, le dice, a cambio de esto, si no quieres que hablemos, pues entonces nos vas a dar dinero. ¡Oh! Y además vas a pagar los impuestos, eso se lo dice más adelante. Finalmente, Nayeli en el fondo, a pesar de que escapó, en un momento de lucidez, cuando, estas mentes cuando están tan manipuladas, tienen momentos de lucidez, pero vuelven, caen. Se vuelve, cuando es una obsesión, provoca ansiedad. Entonces, aunque tú sepas que te hace daño, vas a regresar a esta fuente de dolor. Y eso es lo que le pasaban a Nayeli. Finalmente, es lo que también aquí muestran, cómo se castigaban entre ellas. En Viña del Mar, bueno, pues ya se van a dormir y todo. César Santiago llega a Viña del Mar y ahí por fin se acuesta con Gloria. Pero él le condiciona el amor. Sí se lo condiciona. Ella supone que después de eso ya por fin son pareja. Pero en realidad, pues no. En realidad eso no va a suceder. En el capítulo 18, Las estafas a Gloria, la mamá de Gloria concede una entrevista a una revista y entonces desmiente que Gloria ha sido pobre nunca en la vida. Dijo, ¿cómo se le ocurre a mi hija? Y entonces muestra un caserón que era la casa de la bisabuela, que se la queda la mamá y pues no, nunca hemos sido pobres, ¿no? En Chile también hay audiciones y Gloria le dice a César, oye, ¿por qué las niñas vienen aquí a audicionar contigo? ¿Es necesario que lo hagan en bikini? Así es, le dice, así es y así tiene que ser. Gloria advierte a Edith, pues le dice, piénsalo, a ver, no tomes apresuradamente, vas a extrañar a tu familia. Pero bueno, al final no consigue convencerla y dice, bueno, pues que tus papás nos den el pasaporte y el permiso. Esto de los permisos fue muy cuestionado también. ¿Cómo les entregabas? Yo no lo habría hecho, yo no habría entregado el pasaporte de mis hijos ni un permiso de custodia o de poder sobre ellas jamás en mi vida lo habría hecho. Pero papás que a lo mejor en la ignorancia, en la falta de dinero, en la pobreza o en la necedad de una hija piensan que a lo mejor podía haber sido lo mejor. Pues nunca sabes. César paga por el divorcio de Nayeli y culpa a Gloria y al amor, se vuelve a ser la víctima. Edith está desconcertada cuando llegan a la Ciudad de México porque están, ¡ay, qué padre! Ya vamos a llegar a la escuela y sale que le quitan la maleta, la ponen en un cuarto ahí de trevejos o como se diga, la encierran en un cuarto. Y aquí la cosa es, el capítulo va a tratar básicamente de este sometimiento que hay hacia esta persona que es Edith, que ahora ya es mayor de edad, y que da testimonio en este capítulo 18. Y entonces van las niñas y le platican a Edith el sufrimiento y la decepción de César. Y le dicen, ¿por qué no te vuelves su novia? Tú te pareces mucho a la novia que tenía antes. Pero ella dice, ¿cómo se les ocurre? Si podía ser de la edad de mi papá. Pues oye, ¿cómo se les ocurre? Entonces, pues le dicen a César, pues no, no, no. Pues no cayó, la verdad. Gloria justifica que Yutzili sea la nueva elegida, a pesar de que ella ya se sentía la pareja de César. Y a pesar de eso, bueno, Gladys se escapa. Finalmente logra escaparse porque dice, yo aquí ya no tengo futuro. O sea, Nayeli ya se fue, yo era su role manager, ya no voy a tener salario, y se escapa. Y entonces, pues, aquí sí a César Santiago o a Sergio Andrés le han de ver caído las panty medias o los calzones o lo que trajera, porque, pues, ¿cómo ven? Que ya era la prestanombres de una de las casas. Entonces, dicen, tienen que ir, manda a Alicia y a Gloria, tienen que ir a Monterrey por Gladys y decirle que me tiene que devolver esa casa, que no es suya, que tampoco era de César Santiago, era de Gloria, pero era la que había puesto la lana. Y cuando llega Gloria, se entera por los papás de Gladys que ellos fueron testigos para que su mamá alterara el testamento de la bisabuela para quedarse con todo y despojar a Gloria. Gloria se lo cree. Y después se enfrenta con Gladys, se pelean. Insisto, Gloria para este momento ya está muy alienada, ya cree todo. ¿Saben qué pasa aquí con las víctimas? Que empiezan a creer todo menos la verdad cuando no les gusta. Porque si alguien le hubiera dicho a Gloria Trevi, este cuate te está robando, no te quiere, te está utilizando, no lo habría creído, a pesar de que era la verdad. Entonces ella prefería creer mil mentiras que creer la verdad. Eso es lo que pasa con las víctimas. César quiere que le devuelva la casa, la mamá pagó. Bueno, Gladys dice a Gloria que no dirá nada, pero que no va a volver. Gladys va a quedar con la casa y le dice, ¿sabe qué voy a hacer? Se las voy a vender. Y se las vende. Gloria está mucho muy vulnerable porque ahora se da cuenta que su amiga Gladys la ha estafado, la mamá la ha estafado. Y esto pues le cae como oro molido a César Santiago que dice, ya, este, pues, ya, ya es mío, ya, de aquí soy. Ya nada más, le dice César, nada, yo soy tu única familia y solo puedes confiar en ti. Gloria ya no quiere hablar con su madre. Y entonces las niñas empiezan a consentir a Edith, la manipulan y, pues, nomás no cae. Y César castiga a las niñas porque no logran convencer a la nueva Edith para que caiga con él. Edith ya no quiere, Gloria y su mamá se reencuentran en Monterrey. Y ella, por supuesto, va acompañada de su séquito de niñas. La mamá les dice, ¿ustedes se quedan ahí? Y voy a hablar con mi hija. Gloria se trata de tirar desde la escalera, lo cual no le iba a causar la muerte, pero sí un golpe. Y pelean porque le dice, oye, mamá, me robaste lo de la abuela. Y le dice, pero, ¿estás loca? ¿Y cómo se te ocurre? Acaban muy peleadas. Discuten por este testamento. Y aquí hay una frase muy importante. Gloria le dice a su mamá, es que tú no sabes lo que yo he vivido. Las otras, las que van de cuidadoras, voltean a ver y dicen, ¡Oh, le va a decir todo! Y entonces, pues, es peligroso, ¿no? Pero, pues, Alicia actúa rapidísimo. Pues, si Gloria rajaba, la mamá iba a actuar, porque hasta donde aquí nos han demostrado, pues, tenía carácter para actuar. Y entonces le sacaba la minita de oro, ¿no? Pero, bueno, pues, César golpea a Gloria y se va con otras mujeres. Y la verdad es que todo lo que le habían dicho con respecto a la herencia de Bollita era mentira y todo es parte de la manipulación y la estafa a Gloria Trevi. Repito e insisto, esto es la... Gloria, ella soy yo, la serie que está supervisada, de acuerdo al punto de vista de Gloria Trevi. Es la versión de ella o la historia que ella vivió. Es lo que ella quiere que sepamos y como lo sepamos. Yo no estoy diciendo que sea verdad o que sea mentira. Yo solamente les digo que es una historia muy difícil de ver, muy cansada de ver, no es una narración agradable, pero, bueno, capítulo 19. Aquí ya empieza muchísima música. Están en la quinta avenida, Gloria triunfa también en Texas. César controla todo lo que come, pero luego la obliga a comer y ella tiene que vomitar por el asco. Aquí insisten en que había un... Bueno, insinúan o insinúa Gloria que había un problema ya de trastorno alimenticio, ¿no? También, esto también lo menciona Raquenel en esta segunda temporada de su nuevo podcast. También dice que la mandaban a cuidar que no vomitara Gloria en el baño, ¿no? Gloria está aterrorizada por todo lo que está viviendo. Imagínense el estado de nervios, angustia. Estás ganando dinero, pero no tienes el control de tu vida. Tú, lo que no tenía Gloria era el control de su vida. No tenía dinero, no tenía nada, no tenía nada. No tenía cómo irse porque ya le habían dicho que su mamá no la quería, que sus amigos la habían traicionado. No tenía dónde ir. Su mundo, este cuate se había convertido en su mundo. Es lo que hacen los manipuladores, los narcisistas. Y entonces va a tener un encuentro con intelectuales y cuando va de salida, este infeliz las detiene a ella y a la Alicia y entonces les dice, no, pues esperense, esperense. Las retrasa, total, que ya no alcanza a Monsiváis, ya no alcanza a Laponia Tosca, nada más se queda con Ninón Sevilla y le echa a perder la entrevista con los intelectuales. Ya después Gloria personalmente les ofrecerá una disculpa a los dos, según dicen aquí. Pero además también César aquí la hace sentir insegura porque le dice, pues tú francamente eres una ignorante. Vas a ir a hablar con intelectuales y eres una ignorante. ¿A poco a doña Gloria no le parecía raro? Es lo que yo digo, Dalia, por supuesto. Yo en lo personal, Guadalupe, lo digo. Por supuesto que a mí se me habría parecido raro que mi hija llegara flaca, que no tuviera dinero, que estuvieran con... Por supuesto que me habría parecido raro, pero yo te estoy platicando lo que cuenta la serie, no lo que creo que es. Ya cuando yo haga la serie, desde mi punto de vista especulativo, pues entonces ya será otra cosa. Pero bueno, dice la reunión ya después que se logra con los intelectuales, ahora de la mediocridad, del conformismo, de que hay que ser comprometidos políticamente. Obviamente, bueno, su feminismo se contrapone con el control de César. Esto lo dice Alicia cuando la ve hablar tan segura de ella misma y demás. Alicia, la mamá de Nayeli, quiere más dinero y amenaza y entonces le dice a César, me tienes que dar más dinero. Mientras la mamá está negociando con César Santiago, que es Sergio Andrade, pues está Nayeli, que es Aline Hernández, le está hablando a César para rogarle. Y César le dice a Gloria que él tiene derecho a tener varias novias. Las niñas siguen tratando de convencer a Edith. Esto también ya se vuelve, imagínense, si se los estoy contando y es repetitivo, ahora imagínense verlo. Bueno, va a venir un nuevo calendario y entonces César quiere más dinero. César le dice a Gloria que está gorda, que tiene que adelgazar, porque ahora las fotos van a ser todavía más atrevidas. César, por supuesto, le recuerda la traición de Gladys, su amigo, su amiga. Le dice, pues, ¿no que era tu amiga toda la vida? Ya ves, ya ves. Y luego Gloria hará desnudos integrales y ella, pues, dice al final, disfruté, logré sacar lo mejor que pude. La familia de Edith está desesperada porque a Edith la tienen encerrada por no ceder a los caprichos y a los deseos de César Santiago, que Sergio Andrade, y entonces la familia dice, oye, pues, la tía hay que ir por esta niña, ¿no? Ellos se dan cuenta de que de que, pues, si no le dan respuesta a la familia, pues, pues, les puede caer el teatrito, ¿no? Y bueno, ahí va que, es que aquí dice la familia de Edith, la fotografía nota el desnudo de las mujeres, el descuido de las mujeres. La fotógrafa, la fotógrafa, cuando llega a la sesión de fotos de Gloria, le dice a César, oye, porque huelen tan mal todas, solamente Gloria y Alicia huelen bien, pero todas las demás, tú limítate a hacer tu trabajo, le dice a la, que es Graciela Mauri, que está guapísima, por cierto, qué buen papel está haciendo, poquito, cortito, pero bien. Gloria pide a la visquera que no tengan a Alejandra Guzmán, pero esto lo hace porque César Santiago le dice, te están humillando, quieren acabar con tu carrera, la hace dudar de su talento y de su capacidad de sostener su carrera y que la competencia siempre es buena y lo que hacían Gloria y Alejandra diferente. De hecho, yo recuerdo que una declaración de Alejandra Guzmán diciendo que ella no sabía lo que hacía Gloria Trevi, que eso no era rock, que ella sí sabía hacer música. O sea, aquí en realidad Gloria se había portado amable, la que había sido en medios un poquito despectiva con respecto a Gloria fue Alejandra Guzmán y eso sí recuerdo haberlo leído. Gloria pide a la disquera que no tengan a Alejandra y por orden, pero la disquera le dice, hazle como quieras, no te voy a dar tu carta de retiro, así que hazle como quieras para esto, pues graban la plática con la disquera porque como la disquera le ha dicho a César ya no te queremos ver aquí, la verdad nos estorbas, no queremos negociar contigo, le graban todo esto, ¿no? Edith va a su país, pero va vigilada para que no diga todo y les dice a los papás que está feliz, feliz, lo cual así como diría Luisillo Magaña, está feliz, casi les faltó hacer a los papás, ¿no? César entrevista, César, bueno, Ricardo Rocha finalmente habla con Gloria, esta parte de la entrevista es muy reveladora, esta entrevista es muy reveladora porque aquí es, a mi parecer, donde Gloria presenta un rostro de una mujer que está a punto de llorar, donde está hablando del amor que tiene, de un amor que le ha roto el corazón y le ves la cara de niñita, de una niñitita, es muy joven, veintitantos años o veinte años, es muy joven y está hablando de unas cosas fuertísimas y sabemos nosotros hoy que estaba refiriéndose en esa entrevista a un hombre de cuarenta años que la ha manipulado, que vive en una secta, que la golpea, que le da de cinturonazos, pues bueno, esa entrevista es muy interesante, la pueden ver en el capítulo diecisiete, César tenía esta depresión que nadie notaba, esto lo escribí yo, César abusa de Edith, al final César ya no quiere esperar a Edith y ya que regresó de ver a sus papás, abusa de ella, la hace llorar, la somete y no nomás una vez, varias veces, ¿no? La revista que ha sacado Gloria empieza a fracasar, todo lo culpa, culpa a Gloria, que la pobre está saturada de trabajo, va a una gira, regresa, tiene que limpiar la casa, dar clases de aeróbics, atender al otro, dormir en el suelo, bueno, bueno, Edith escribe a César, Alicia y Gloria, recuerda, entonces César dice que está mal de dinero, imagínense, así que va a tener que hacer recortes, esto era, la verdad que ahorita que lo pido, eso era criminal, con el dinero que tienen que haber ganado y todo lo que les tiene que haber robado, pues se robó todas estas propiedades, ¿dónde estará todo ese dinero? ¿y qué habrá pasado con todo ese dinero? Gloria vuelve a pedir su carta de retiro, no puede hablar mucho porque está ahí, Alicia, el de la disquera sí como que intuye que algo pasa ahí, dice todo lo que tú estás pidiendo de carta de retiro y todo lo de Alejandra Guzmán, seguro te lo dijo César Santiago, o sea Sergio Andrade, todo eso no es iniciativa porque te conozco Gloria, esto como que la hace reaccionar, pero de todos modos se queda, Alicia va a grabar a Los Ángeles, finalmente se lo concede César Santiago, la verdad es que presentan una cuestión de calidad, bueno, la verdad no es como el de Nayeli que era terrible, Nayeli ruega escondidas de la mamá que la deje volver, pero pues obvio no lo va a hacer porque yo creo que aquí ya sabe que no se debe meter en un problema, Lisbeth finalmente va a parir, Alicia la lleva, tratan de convencer a este, nace un hombre y lo regalan, este es el hermano, este es el hijo que yo supongo que César Santiago o Sergio Andrade regala a su hermano, Gloria cuestiona a César por haber regalado al hijo de Lisbeth y le dice, ¿cómo es posible que hayas hecho eso? yo no te lo habría permitido y la golpea, ese es el único modo de respuesta que él tiene, capítulo 20 y final para el día de hoy, hay una gran contradicción de la vida que tenía Gloria como artista, Gloria Trevi, a la que tenían con la realidad que estaba viviendo dentro de esta secta, va con los intelectuales de nuevo, en los intelectuales pasados no perdió la cita, es en el capítulo 20 donde pierde la cita, en la segunda reunión, pero bueno, se presenta el nuevo disco de Gloria, regresa siempre en domingo, en Televisa, esta es una escena buena, esto yo creo que este es bueno, mandan llamar al señor Azcárraga, manda a llamar, que es el dueño de la televisora de Televisa, manda a llamar a César y a Gloria, y le dice, César estoy harto de ti, no te quiero ver aquí, tuviste un incidente en Camerinos, te vieron jalonear a las niñas, te vieron, corriste a personas, a las personas técnicos de aquí, y en Televisa, pues no hay más que su propio gobierno, claro, pues es su propia empresa, y este vino a querer mandar dentro de una empresa que no es suya, y le dice, Azcárraga no te quiero ver, y si va a venir Gloria, pues nada más va a venir ella, y entonces ella dice que si no está César, pues ella no va a seguir en Televisa, Cati Godoy, entonces lo que hace Sergio Andrade es invitar a Cati Godoy, que ya sabemos que es Patti Chapoy, y la invita a que los acompañe a la gira, Gloria no está contenta de que vaya esta mujer, pero pues ahí va, Luis Donaldo, esto menciona que aquí Luis Donaldo Colosio le habló a ella para su campaña, y pues tres días después lo mataron, eso le causó gran impacto a Gloria, César es distinto frente a Cati Godoy, con Gloria la trata mejor, pero Gloria de todos modos ya para entonces tiene bulimia, y ya está vomitando, César la maltrata, la encierra, presentan a Gloria, sale Laura Luz interpretando a Guadalupe Loeza, que se autoyama a la Trevi de las periodistas, y entonces la casa que le había dicho César a Gloria que era suya, y que ella estaba feliz, le dice, pues qué crees, ya la voy a vender, ella está tristísima, tiene la escondida a la sobrina de Yotzil, que es una niña muy chiquitita, esto sí a mí me dio angustia, ya sé que es una serie, pero me angustió la gente, bueno, pues ya, cuando César habla de los hijos de Lisbeth, dice que son dos bastardos, que ni siquiera saben quién es el papá, cuando a todas luces él sabe perfectamente que el papá de los hijos de Lisbeth, que él ha regalado, son suyos, pero pues los ha regalado porque son hombres, y eso lo sabemos porque también lo dice María Raquenel en su podcast, César está celoso de Gloria, es lo que yo les decía, aquí es donde se muestra, y no quiere que extrañe también a su familia, Gloria mamá finalmente llega a visitar a su hija, bueno, Gloria más bien va a visitar a su mamá, César es un obstáculo entre ellas, de eso ya se empieza a dar cuenta la mamá, las fotos del nuevo calendario se hacen allá en Acapulco, y cuando quiere César que poder tomar el amanecer, las deja todas vestidas en bikini en la playa, congelar, ¿saben el frío que han de haber tenido estas pobres? Pero así las trató, y insisto, esto también lo dice María Raquenel, que durmió a unas temperaturas bajísimas, ella ya va hasta España, pero nosotros aquí todavía no llegamos. Finalmente sale el disco de Alicia, Gloria está feliz, feliz porque salió el disco de su amiga, la acompaña siempre en domingo, y Gloria la presenta como alifrecitas, así pues era de, y le va bien a María Raquenel, el problema es que a pesar de que César había dicho, tú vas a ser la madrina de Alicia, cuando Gloria Trevi entra al foro, al escenario, pues todo el mundo quiere ver a Gloria, y no a Mariboquitas, y César le dice que es una envidiosa, una egoísta, que ha sido muy cruel con su amiga, cuando en realidad era culpa de César, quien las había contrapuesto, y él perfectamente sabía cómo crear un conflicto entre ellos, por eso les digo que, no creo que Gloria esté tirándole tanto a esta Alicia, o a María Raquenel, hay que darse cuenta que todo es un proceso de manipulación de él, para contraponerlas, por eso Gloria dentro de la serie va a hablar mal de María Raquenel, porque es lo que vivió, pero de todos modos la va a seguir viendo, y cambiaría a lo mejor mi opinión, no sé, César las contrapone, y finalmente llega este personaje importantísimo, que se llama Heidi, secuela, le dice a Gloria, he estudiado modelaje, jazz, y pide trabajo, ella le dice, yo no me encargo de esto, pero Lisbeth le pide los datos a Heidi Ramírez, que será más o menos Karina Yapor, y aquí pues la historia de esta secta va a cambiar radicalmente, pues así es, esto ha sido el día de hoy, esta reseña que se las debía, por supuesto, les recuerdo que las reseñas van a ser sábados o domingos, cuando yo esté con toda la calma, para que no sea un día de trabajo, para que estemos, lo que pasa es que esta mitad se las quede de ver el día de ayer, pero ya estamos al corriente, y el próximo fin de semana, que seguramente será el domingo, que nos reunamos aquí, les prometo no ver mi teléfono, no contestarle a la familia, y decirles, ya no me escriban, ya no me digan nada, y no interrumpir, pero gracias por haberme acompañado, compartan, déjenme sus likes, sus comentarios, si efectivamente Bayron, estamos a punto de cumplir, de ser ya 10 mil seguidores, por eso compartan, compartan el canal, déjenme comentarios, que nos recomienden, y bueno, gracias por estar aquí, y esta semana también tenemos almas rotas, y también tenemos mujeres de Jambogüeya, gracias, muchísimas gracias. Es una duda, Dalia, lo que habrá sido de estos niños, que ahora ya son adultos, mujeres y hombres, mayores de edad, que tienen 30 años, qué fue de ellos, cómo les fue la vida, y ojalá no nos enteremos nunca, para que nunca tengan, que ser manchados, por toda esta, por esta vorágine de maldad, esta secta que fundó este hombre, y ojalá se recibiera el castigo, a quienes lo merezcan, y para eso hay jueces. Gracias a todos chicos, y ahora sí a descansar, por favor, a descansar todos, y creo que esta era mi musiquita, de hoy. Gracias chicos.